Luego de que concluya el fenómeno de la canícula que inició el 15 de julio y termina el 20 de agosto, inicia la temporada permanente de lluvias por tormentas tropicales con la número 16 que provocará precipitaciones pluviales de 75 milímetros en la región de Chiapas y de 20 a 30 milímetros en el centro de Tabasco. El director local de la Comisión Nacional del Agua en Tabasco, Luis Antonio Cabrera, afirmó en conferencia de prensa que en lo que resta del mes de agosto los pronósticos de lluvias son menores, no así para los meses de septiembre-octubre que se esperan condiciones de lluvias intensas. El día de hoy se está previendo que la onda tropical 16 esté interactuando ya sobre nuestra región que se va a combinar con una baja presión que está en el Golfo de México y ya desde hace mucho tiempo esa baja presión da vueltas ahí y de ahí no se sale, pero siempre se combina con las ondas tropicales que están pasando. Lo mismo va a suceder, la combinación que esperemos que se produzca el día de hoy y estaríamos esperando precipitaciones nocturnas también hoy y mañana. Hoy serían alrededor de los 75, algunas puntuales mayores en la región de la sierra, en la parte norte de Chiapas. Aquí en el centro se esperaría pues menores alrededor de 20, 30 milímetros también de tipo nocturno. Indicó que el paso de las ondas tropicales va a ser recurrente o tres veces por semana, aunque por el momento no se tiene pronósticos de algún ciclón tropical para la región de Tabasco. Este fenómeno del paso de las ondas tropicales va a ser recurrente, al menos dos o tres cada semana va a estar circulando sobre nosotros y esa humedad pues va a estar presente, o sea que quiere decir que vamos a tener lluvias de manera casi permanente ya en la zona. No se prevé todavía la formación de ningún ciclón tropical que tuviera nombre y que tuviera algún efecto sobre la región. Acercándose a los meses de septiembre, octubre, esa zona intertropical de convergencia sube en altitud y es lo que permite que las formaciones ciclónicas crucen el país, toquen alguna parte del país. Entonces, esas condiciones sí se están dando pues meteorológicamente y esperemos que a lo mejor es cuestión de no más de tiempo para que ya esté establecido en lo más álgido de la temporada de precipitación aquí en el estado. Finalmente dijo que ya se volvió a activar la atmósfera por el fenómeno del Niño, lo que causará la formación de ondas tropicales en el Océano Pacífico y el Atlántico, como el que ocurrió en Miami, en los Estados Unidos, que no tuvo repercusión en el país. Con imágenes de Antonio Guillén, Marcelino Ramos, Noticias TBT.